hola mis amigos como están espero que se encuentren bastante bastante bien bueno mi gente bienvenidos a una nueva aventura aquí en el canal de arsenio sv hoy que es la aventura que nos trae es arsenio bueno pues hoy los hemos venido aquí para totolco este vamos a cortar unos elotes el vídeo en sí se va a tratar el recorrido que les voy a hacer de allá de hacienda vieja hasta aquí hasta totolco lo hemos venido para donde está esta milpa miren que este es un pedacito de tierra que tenemos nosotros aquí en totolco y pues amos este hecho esta milpa para hacer el asilo entonces vamos a venir a cortar unos elotes porque ya va ya está de lotes y a la vez vamos a hacer el recorrido las cosas que vamos a hacer con lo que son con los elotes este eso se lo voy a hacer un vídeo aparte para tener un poquito más de contenido para la otra semana así que amigo acompáñenme en esta nueva aventura que va a estar bastante buena así que comenzamos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno mi gente como ustedes están viendo ya me encuentro aquí adentro de lo que sería la milpa y pues este vamos a cortar unos elotes. Si se ven algo así es por el sol. También quiero decirles que las recetas que vamos a hacer de estos elotes se van a dejar para el otro video como les dije en el video en la intro. Y también quiero decirles que espero que les haya gustado el recorrido de las imágenes que les puse de viniendo de Hacienda Vieja hasta aquí. Así que vamos a cortar esos elotes y pues este así que continuamos. Bueno gente como ustedes están viendo estas parras ya están estos aquí está el elote miren vamos a cortarlos. Y este lo que vamos a cortar. Y este lo vamos a echar en un costal que está por allá. Para que ustedes este después de esto vamos a en un costal miren si vamos a echar los elotes. Y vamos a ir a cortar otros más porque creo que van a hacer estos unos tamalitos de elote. Eso va a ser como les digo una receta que les voy a hacer este a nivel después de este video. Voy a hacer una receta de las cosas que cortemos aquí de estos elotes. Como les digo después después les voy a venir a grabar cuando estemos cortando para cuando hagamos el silo. Para enseñarles cómo es que se hace un silo y poderles llevar el mejor contenido de aquí del campo. Así que continuamos allá. Si te apoya un poco de miedo, ¿no? hasta llevarla hasta el carro en la ciudad de Guadalajara bueno amigos espero que les haya gustado este video de recorrido y cortando elotes aquí en Totolco así que este espero que les haya gustado esta aventura vamos a hacer un video con los elotes también después de este viene el video con los elotes ese va a ser otro video que les voy a hacer vamos a hacer unas recetas por ahí no voy a salir yo solo voy a medio a ver como lo preparan ahí en el otro video se van los que serían la preparación de las recetas también quiero decirles que compartan activan la campanita se suscriban y también quiero decirles que cada jueves al aceite de la mañana ya está el video aquí en el canal así que amigos recuerden más vale paso que dure que trote que canse